Hola viajeros, ya estamos aquí con otro nuevo vídeo y hoy de qué vamos a hablar vamos a hablar de cómo buscar trabajo en Australia que es algo que todo el mundo está súper preocupado así que voy a intentar daros unos tips a ver si os puedo ayudar. La mayoría de los estudiantes de OSI YouTube que vienen a Australia tienen un nivel medio de inglés. Medio significa cuando llegamos aquí que vamos muy perdidos. Entonces los trabajos a los que aspiramos son limpieza, trabajar en cocinas, mudanzas, jardinería, babysitter, es decir que no tengamos un contacto muy directo con el cliente. Entonces qué tenemos que hacer súper importante no nos quedemos en casa enviando currículums online. Patearos las calles, salir a la calle, buscar restaurantes y dejar los currículums sobre todo preguntando por el manager. No tiréis el currículum a lo loco sino entrar y preguntar por el manager siempre. Sí que es verdad que hay una web que funciona muy bien en toda Australia que se llama Gumtree. Seguramente la habréis visto o habéis oído hablar de ella así que sí que es verdad que a través de Gumtree muchos de nuestros estudiantes dicen que encuentran trabajo así que no está de más siempre visitarla. Otro consejo muy típico pero a veces se nos olvida porque estamos muy concentrados con el inglés. Sonríe cuando entras en el restaurante, cuando entres en el hotel, cuando entres en cualquier sitio, sonríe porque son los australianos y realmente en todo el mundo se valora muchísimo. ¿Cuál es el salario mínimo en Australia? Hoy por hoy 17 dólares la hora. No deberíamos trabajar por menos de eso, tenerlo claro. Es verdad que el salario mínimo o el salario que cobran los estudiantes varía mucho dependiendo de la location. No se cobra lo mismo en Sydney que en Melbourne ni se cobra lo mismo en Melbourne que en Byron Bay. Es decir, siempre preguntar a vuestro listener cuál es la media que cobran entre semana y fin de semana que varía bastante. El currículum súper importante. El currículum australiano es diferente al currículum español. Lo más importante es que no le pongáis foto. No lleva fotografía. Luego tener en cuenta que siempre tenéis que añadir vuestro teléfono. Súper importante y también que sólo podéis trabajar part time en caso de que tengáis con visado de estudiante. Es importante también que hagáis una pequeña descripción de vuestra experiencia arriba. Pero bueno, si tenéis cualquier duda os podemos enviar modelos de currículum australiano. Si vuestro nivel es muy, muy bajo y tenéis problemas a la hora de comunicaros, lo primero que hacen los estudiantes es buscar restaurantes españoles o latinos. Así ya al entrar seguramente el manager o los camareros también hablan en castellano. Una vez empezáis a buscar trabajo os daréis cuenta de que muchos sitios os piden el RSA, por ejemplo, o también gente que hace cursos para barista. Importante, si vais a trabajar con bebidas alcohólicas el RSA os lo deberéis sacar. Lo podéis hacer online o presencial. Sólo tenéis que buscar RSA New South Wales si vais a Sydney o RSA Queensland si vais a Brisbane y simplemente hacer un test online. Una buena forma también de encontrar trabajo es acudiendo a los eventos que organizamos. Cada mes hacemos barbacoas, hacemos Better Together, hacemos bastantes eventos para que os conozcáis y podáis compartir contactos. Así que apuntaros y así conocéis gente nueva. Vale, pues nos vamos. Ya os he dicho todo lo que os tenía que decir sobre el trabajo. Os dejo aquí abajo un link con una guía para buscar trabajo en Australia y cualquier duda que tengáis ya sabéis que nos lo podéis dejar en los comentarios. Vale, un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!